Las cosas en su tiempo y los nabos en Adviento. Dichoso día, tengan familia bonita del dicho. Yo soy Alex Padilla y el día de hoy me encuentro con una guapísima actriz, Mariela Ocampo. Mariela, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Ay, súper bien. Gracias por preguntar, familia. Nadie me pregunta cómo estoy. Nadie me pregunta. Oye, en este caso, te tocó hacer en un episodio que va a estar muy buena familia, Almada. Esta mamá que le da todo su amor a Emiret, pero que no es la mamá real, no es la mamá biológica de Emiret, y se ve la necesidad de dejarla en su verdadera amor. Cuéntanos un poco más de tu personaje. Te platico, mi personaje es Almada, mamá de Emiret, es la mamá adoptiva. Emiret es una chica de 15 años, pues que siente esa curiosidad, ¿no? De buscar sus orígenes. De buscar sus orígenes, sus raíces, y pues yo la amo y soy incondicional a ella, pues sí, y la estoy apoyando. Ella me pide. Oye, pero qué difícil puede ser esta situación, ¿no? Mucho. Al final de cuentas, tú la apoyas, tú la amas, pero de repente llega una total desconocida a quitarte, entre comillas, a tu hija, ¿no? ¿Cómo convivir con esa situación? Pues es muy fuerte, pero mira, yo te platico una cosa. Yo tengo una hijastra en la vida real. ¿Qué? Sí, y la verdad que sí fue muy fuerte al principio, pero yo creo que con amor uno puede lograr muchas cosas. Lo más importante también. Y eso es lo que le pasa a Almada, ¿no? Ella ama a su hija, entonces no la quiere perder, no quiere que la odie, entonces sí tiene sentimientos encontrados, pero lo más importante es ella. Totalmente, familia, o sea, el amor. Así es. Porque tú dices, oye, ¿alguna vez te ha pasado que tu hijastra te ha preguntado, oye, ¿de dónde vengo? No, 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 no. Es que le das el amor y a veces se te puede olvidar. Sí, sí, pero no, 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 no. Ella tiene su mamá y pues yo soy incondicional. Totalmente. Totalmente incondicional y pues yo creo que las relaciones cuando uno quiere a alguien tienen que ser así, incondicional. Es que lo amas, es tú todo, ¿no? Así es. Y esta situación en la que la deja ir a Francia de la nada, ¿no crees que comete un error? Digo, para mi gusto yo no hubiera dejado ir a mi hijo, ok, tal vez es su papá biológico, pero vete a Europa de la nada con la inseguridad, con los secuestros, con todo esto. No sé, no sé, te hace una situación muy... Es que, es que cuando uno... Es que, mira, cuando uno ama suelta. Tú no puedes cortarle las alas y yo como madre le he dado todas las herramientas para que confíe en mi hija. Lo que pasa es que entran muchas emociones, el ego, ¿no? Exacto. El ego, yo creo que eso es lo que ella pues dice, ¿cómo? O sea, yo estuve ahí. Yo soy la favorita, ¿no? Exacto, y ahora llega esta, ¿y qué onda? Sí, se lo lleva y todo, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Oye, y sobre todo esto, ¿hay algún consejo que le quisieras dar a la familia del dicho sobre mujeres que estén en esa situación, ¿no? Que tal vez sus hijos, que no son sus hijos, sus hijos adoptivos, le estén preguntando, oye, quiero conocer a mi hija. ¿Algún consejo que les quieras dar? Los déjen ir. Sí, yo creo que cuando uno niega las cosas, es peor. Le haces un daño, ¿no? Exacto, es peor. Yo creo que uno tiene que confiar en ellos, porque para eso pues uno los educa, para eso uno les da amor, cariño, y es lo más importante, tienes que soltar, porque al final los hijos son prestados. Sí, básicamente. Así es. Y el amor es lo que les tienes que dar, es todo lo que les puedes heredar, así como la educación. Y la familia, que es importantísima. Así es, familia, amor, lo más importante. Exactamente. Oye, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Te amamos muchísimo. Ay, qué lindo. Gracias. Y familia, muchas gracias, les agradecemos por estar siempre con nosotros, ver estos grandes capítulos. No se lo vayan a perder, que ya vieron que va a estar picoso, va a estar buenísimo aquí en el café más famoso de México.